Por la proximidad del comienzo de temporada de verano y pensando en la preparación de su piscina, Quimex le presenta dos opciones en la línea para piletas. Cloromex, pintura caucho para piletas y pintura para piletas acrílicas. Cloromex, pintura caucho, es una dispersión de pigmentos en un vehículo a base de resinas y parafinas cloradas que le confieren a la película una sobresaliente resistente al agua, a sustancias químicas y alcalinas. Se usa en natatorios, fuentes decorativas, piletas de natación y estanques. Para el caso de piletas nuevas, no deben ser pintadas antes de los 28 días de finalizada la obra. En caso de que la superficie a pintar sea lisa, se recomienda lavar previamente con ácido clorhídrico en una proporción de 1 a 3 y de 1 a 10 en agua. No debe pintarse con cloromex en caso de que haya rocío ni en pleno sol de verano. Las temperaturas no deben estar por debajo de los 10 grados centígrados y superior a los 32 grados centígrados. Para casos de piletas recién pintadas, deberán permanecer vacías por lo menos 72 horas. Se debe aplicar como fondo una primera mano de imprimación con este producto al 20% con diluyente Quimex. Pintura para pileta acrílica Recubrimiento acrílico líquido destinado a natatorios, fuentes decorativas y estanques entre otros. Combina su sencilla aplicación con una gran performance como acabado superficial en el cubrimiento de materiales como estucados, revoques impermeables, hormigón. Al tratarse de un producto acrílico, presenta una importante estabilidad química frente al cloro y a la radiación de UV. La aplicación de esta pintura se realiza diluyendo con agua y mediante la utilización de pincel o rodillo. La superficie a tratar debe estar seca, libre de suciedad como polvo, grasitud o restos de pinturas anteriores. Para eliminar esta última, se recomienda la degradación de la misma con llanas, ácido clorhídrico o removedor. Posteriormente, se lava con abundante agua pura hasta dejar el sustrato limpio de cualquier especie. En superficies cementicias nuevas, lavar con una solución al 15% de ácido clorhídrico en agua. Luego, enjuagar con abundante agua. Este es un requisito muy importante porque a través del lavado con ácido se neutraliza la superficie, evitándose posteriores problemas en el recubrimiento. Las piletas nuevas no deben pintarse hasta dos meses finalizada la construcción y previo curado del material. Caso contrario, se pueden producir esflorescencias en la pintura. Se aplica una primera mano imprimante de una parte de pintura y una de agua. Se deja secar un mínimo de tiempo de 4 horas. Luego se aplican dos manos de pintura pura, obteniéndose la consistencia deseada, diluyendo con agua en una proporción no mayor al 10%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!